Veamos un poco de cómo está el mundo por el coronavirus para darnos cuenta de cómo está El Salvador. Comparemos cómo reaccionaron a esta pandemia las grandes potencias mundiales, países como Italia, España o Estados Unidos. Así nos daremos cuenta de que hemos hecho un excelente trabajo para que el coronavirus no impacte tanto a El Salvador, para que no suframos lo que están sufriendo otros países. Empezamos a prepararnos con un gabinete de salud ampliado y controles en fronteras y aeropuertos incluso antes de que la OMS declarara la emergencia internacional. Mientras otros países no actuaban, El Salvador prohibió el ingreso a las personas provenientes de los países con más casos, sin importar que fueran potencias mundiales. Suspendimos clases, prohibimos aglomeraciones y dejamos que solo siguieran operando las empresas dedicadas a alimentos e insumos necesarios Durante la emergencia, pedimos al resto de empresas que enviaran a sus empleados a casa con su salario intacto. Cerramos por completo el aeropuerto y habilitamos más de 90 centros de cuarentena que ahora atienden a más de 4.000 personas. Declaramos cuarentena domiciliar obligatoria, a pesar de todos los obstáculos, con controles en las calles que han llevado a cientos de infractores a centros de contención. Suspendimos por tres meses el pago de electricidad, agua, cable, internet, tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas para que los salvadoreños solo tuvieran que gastar en lo que es realmente necesario. En otros países sufren la pandemia y tienen que seguir pagando. Todo esto antes de tener un solo caso confirmado en nuestro país. Hemos mantenido informados a los salvadoreños sobre la situación de la pandemia. Ahora tenemos los primeros contagios aislados, intensificamos la búsqueda de casos sospechosos y fortalecimos la vigilancia epidemiológica. Debemos seguir preparándonos para salvar vidas a toda costa. Empezamos a entregar un apoyo económico para alimentación de 300 dólares a las familias más vulnerables para que puedan quedarse en casa. Estamos pagando 450 millones de dólares en pocos días. Es más de lo que un gobierno invertía antes en programas sociales durante los cinco años de su gestión. Debemos asegurar la entrega del apoyo económico a un millón y medio de familias salvadoreñas en pocos días. Estamos dando la información necesaria para hacerlo en el menor tiempo posible. Estamos construyendo el hospital más grande de Latinoamérica para la pandemia, que atenderá a 3.000 pacientes cuando sea necesario. El hospital estará totalmente equipado, tendrá 1.000 unidades de cuidados intensivos con toda la tecnología necesaria. En solo semanas estamos remodelando todos los hospitales de nuestro país. Sí, todos, los mismos que fueron abandonados durante décadas. Estamos contratando médicos, consiguiendo millones de medicamentos y comprando equipo. Las siguientes semanas serán muy duras para nuestro país. Independientemente de todo el trabajo que estamos haciendo, la pandemia seguirá creciendo. Nuestra lucha será contener los casos y garantizar que nuestro sistema de salud siempre dé la mejor respuesta posible. Todos tenemos que hacer nuestra parte. La tuya es cumplir con la cuarentena domiciliar obligatoria. Solo así podemos ganarle la batalla al coronavirus. Juntos vamos a salir adelante y más fuertes. Pero tienes que quedarte en casa. Gobierno de El Salvador